¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! es 638 638 Pero en ese lugar, si el níche break es uno un níche todo entonces el sale el sale el nivel es 617 el nivel es 670 y stop loss es 622 y que el target es el condition 612 612 y el otro target es 607 y el tercer target es 602 602 rupes así como puedes encontrar los stocks y a partir de salir y a ver cómo se trabaja en el día a partir de un día a partir de aprender y a partir de aprender y a partir de necesidad así como puedes ver en el video en el video pero no bien